qué tal gente cómo les va bueno espero que muy bien este es un nuevo vídeo de siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente un grupo de amigos nos reunimos acá en mi taller generalmente un rato antes un rato después de la cena abro un paréntesis en la presentación a veces pasa que se termina subiendo a las 2 a las 3 de la mañana les pido mil disculpas lo que pasa que bueno tengo un tengo un buen wifi y tarda tarda en subirse y tardan en verificarlo y no sé un montón de trámites que hay que hacer para que puedan ver el contenido y después ya se pasa a la hora así que bueno nada he tenido algunas denuncias evidentemente porque eso antes no pasaba pero bueno todo bien todos los vídeos que desarrollo están están a disposición bueno como les estaba diciendo videíto desde el taller acá profesamos el amor a la antigua escuela por sobre todas las cosas el amor a las herramientas nada vídeo de sábado en la noche para aquellos amigos que por ahí ya terminaron de cenar lo encuentran que ver en la tele y por ahí tienen ganas de escuchar una charlita una anécdota hay gente que está muy involucrada con el canal y el agradecimiento de mi parte porque bueno miran estos vídeos como si fuese el capítulo de una novela el saludo a los amigos de la primera hora del canal entre ellos el querido gastón montenegro el querido adriano track dalton cobursa tito juanqui juampi los amigos pablo pablo lima pablo de villacarlos paz el amigo pablo el amigo eugenio bueno un montón de amigos el querido facundo faraone martín cortese bueno lorenzis en youtube montón de amigos cada vez somos más alma fuerte cf servicios eléctricos hoy tuve una grata una grata sorpresa reapareció el amigo guillermo electricista yo ya me lo hacía ido de del canal porque bueno a veces uno se acostumbra y se encariña con algunas personas y se acostumbra con algunos comentarios que noté que por ahí no estaban apareciendo lo mismo 09 michael capaz que está capaz que ya se fue pero 09 michael éramos 40 y ya estaba ahora no sé ni cuántos somos pero cada vez hay más ahí está el amigo fede el amigo alejandro 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 alteiro de españa no se pierde un solo vídeo siempre con un comentario acertado cuando tiene que criticar critica la verdad que bueno el canal cuenta con la con la participación estelar del querido amigo gregorio casa la verdad que tiene un canal muy lindo muy interesante acá en youtube el querido miguel miguel cuenta con con mi visto bueno para disponer del canal para en caso de ameritar una explicación técnica y yo no llego al desarrollo ahora misma si miguel lee el comentario primero lo puede responder tranquilamente y háganle caso dado que es un muchacho que sabe mucho y compartimos criterios técnicos la verdad que en la charlita de hoy al amigo miguel le mando un saludo y un abrazo obviamente pero la charlita de hoy no va a contener demasiado contenido técnico dado que es sábado a la noche y después de la charlita que hice sobre mi paso por la religión umbanda la cual amo no tengo ningún problema en decirlo no vas a empezar a hacer vídeos de todo ese estilo nota no 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 y si los tendría que hacer los haría pero no puedo contar experiencias tengo pero siempre dentro de lo vivido lo real y sin sin poner ni sacar una coma o sea por ahí algún datito me puedo olvidar porque esto pasó hace entre 14 y 15 años atrás en el mejor de los casos entonces uno por ahí a veces se olvida y mirando por el retrovisor recuerda y vive sensaciones y bueno nada pero nada quiero que sepan que las dos personas que mencioné que conozco de renombre son las que muchos comentaron después bueno me preguntaron mucho acerca de otra experiencia que yo había tenido sacando sacando lo que es religión y todo eso los amigos que están esperando contenido técnico Waldo amigo sé que estás desde muy temprano esto quizás los vea mañana pero bueno Waldo hoy no hay mucho contenido técnico en un momento comenté que yo había tenido una experiencia no sé muy bien de qué tipo hace unos años atrás hace unos años atrás y los voy a poner en contexto bueno yo estaba recientemente separado de la madre de mis hijas de mis dos últimas hijas de Giovanna y Lucianita bueno vieron cómo son las separaciones los primeros tiempos bueno yo ya tengo cintura abro un paréntesis y esto lo hablaba antes de la charlita en algún comentario con el querido Gregorio digo si cuento a la next la historia que tengo para contar o la charlita que pienso desarrollar a pedido de ustedes el amigo frilo 6095 el psicólogo tiene trabajo para un rato largo porque quiero que sepan que cada palabra cada coma y cada punto que voy a decir es cierto bueno uno ya tiene cierta cintura para lo que es una separación de un cónyuge de una compañera de una pareja no me jacto pero bueno uno ya sabe como van a hacer las cosas con la madre de mis hijas aprendí que siempre puede ser un poquito peor una relación llamémosle lo que hoy se conoce como tóxico pero no era no sé yo le llamaría obsesiva bueno no importa pero quiero que sepan para ponerlos en contexto que estaba separado ya de ella haría unos dos o tres meses bueno la vorágine de eso si bien yo estaba muy tranquilo en mi casa cumpliendo mis tareas pero esto ocurrió un domingo yo mis hijas hasta el día de hoy me la llevo el sábado a las dos de la tarde las devuelvo a su casa el domingo a las seis de la tarde estamos con esa mecánica con esa dinámica desde el primer fin de semana de la separación pero bueno vieron como les estaba diciendo cuando uno se separa cuando son los primeros ratos los primeros tiempos todo genera un problema yo recuerdo que hasta el día de hoy las nenas es que tengo que contar esta parte para poder introducirlos en toda la otra pero notarán por mi cara como que tengo el freno motor puesto y no bueno cuestión que las nenas eran chiquitas yo me me separé con con jovi prácticamente bebé o sea no una bebé pero un poquito más grande nada bueno comprenderán que era complicado la separación más con una con una mujer que con la personalidad de ella nada bueno pasaba el fin de semana con mis hijas la verdad que me quedaba la cabeza así a veces las dejaba en su casa me venía caminando porque verdaderamente necesitaba caminar y me sentaba un rato en el metrobús solo a mirar el cielo despejarme a todo eso no tardaba en sonarme el celular que era la madre de mis hijas diciéndome de si me acordé de poner la mamadera si le di la leche de bueno dos millones de cosas que hacían muy larga la agonía de la separación estaba con la cabeza muy aturdida muy abombada lo superé esta historia trasciende a los tres meses aproximadamente que todavía estaba como una papa caliente encima plena época que no tengo y no tengo nada en contra de esa gente estaba en pleno auge el colectivo de las transgénero el colectivo bueno el colectivo de las chicas trans entonces si bien me crié lo poco que me crié en un hogar violento mucha violencia no veo para nada bien que a una mujer se le pegue pero creo que los parámetros están muy corridos pero es una apreciación personal solamente quiero ponerlos en época de donde se estaba desarrollando esta situación bueno nada dejo mis hijas en vez de ir para mi casa vengo para el taller tenía la la onda 750 recién comprada me acuerdo que me separé y me la compré y bueno el viernes o el sábado en la mañana había estado manoseando un poquito los carburadores había uno los que por ahí conocen de estos bichos tiene cuatro carburadores cuatro cilindros cuatro escapes y yo notaba que la manejaba la manejaba otro y es un petardo era un cohete era un cohete pero yo notaba que era no era una falla de tres cilindros pero por ahí era tres cilindros y tres cuartos había algo y son cuatro carburadores que tienen que funcionar muy bien al unísono entonces el sábado antes de ir a buscar a las nenas yo había estado jugando un poquito con la carburación bajando algún nivel subiendo algún nivel de flotante había logrado que se vaya esa pequeña fallita que estaba teniendo la moto cambié bujía me acuerdo que puse bujía fría después bujía con otro rango térmico bueno la logré dejar como a mí me gusta pero no había podido probarla no había podido probarla en demasía porque ya me tenía que ir a buscar a mi hija bueno cuestión que dejo las nenas vengo para el taller la pongo en marcha arranca perfecto como o sea no se había alterado para nada lo que era la carburación en frío en caliente o sea los flotantes cortaban perfecto los punzuales cortaban perfecto tengo la costumbre y lo he hecho varias veces en esos ratos después de dejar a mis hijas por ahí ir a Easy y ir a Jumbo circunstancialmente cenar ahí circunstancialmente o bueno hacer algún video alguna charlita desde Easy eso es siempre posterior a dejar a mis hijas pero también me había agarrado la costumbre que por ahí hasta el día de hoy tengo de pegar una acelerada agarrar la autopista yo mi casa está a 20 cuadras de la autopista del oeste y mi taller debe estar a 17 o sea estoy acá nomás de la bajada de Dolores Prats entonces me agarré la costumbre después de dejar a mis hijas salir a pegar una acelerada quizás hoy ahora con los fríos si bien lo sigo haciendo lo hago pero un poco más cerca en verano que por ahí hay sol hasta las 8 de la noche he llegado a ir hasta Luján comer un choripán y volver pero bueno cuestión que que dejo a las nenas milagrosamente la madre no tenía nada para reclamarme y si me reclamó no me di cuenta porque me puse el celular en el bolsillo y me fui bueno estaba anocheciendo estábamos en fines de junio de ese año del 2017 y bueno ya la noche y el frío era bastante pronto no había horas de luz ya yo dejaba a las nenas y ya era prácticamente de noche entonces decidí ir hasta Itusaingo hasta la bajada de Itusaingo ahí pegar la vuelta volver volver por la autopista y en la bajada del plazo oeste bajar y bueno pasar por Isi no en esa época no desarrollaba videos pero siempre quise ir a Isi a ver herramientas sacar fotos de hecho están las publicaciones de aquella época todo en Facebook bueno salgo salgo voy para el lado de Itusaingo llego a Itusaingo pego la vuelta empiezo a acelerar para este lado se habrían hecho entre una cosa y otra 7 menos cuarto 7 menos cuarto que es por lo que yo calculo que tardé en dejar las nenas venir al taller irme y pegar la vuelta y acá empieza la historia después de toda esta introducción que la tengo que hacer porque cada palabra y cada experiencia que cuento digo y ven acá en el canal es real y trato de no agraviar ni ofender a nadie creo que ninguna de mis ex ve los videos ni por casualidad pero bueno son sensaciones y situaciones vividas en forma real nada ya pasó ya está bueno decido volver ya estaba muy frío estaba bastante relajado ya quería estar en mi casa quería pasar por easy easy de plaza oeste vengo por por la autopista del oeste recuerdo que ya que andaba tan bien de carburación decidí acelerarla bueno venía por por el carril del medio por ahí a la distancia veía que había algún auto venía por los espejos carril izquierdo no había nadie me tiraba a la izquierda aceleraba los pasaba desarrollaba velocidad pero claro estamos hablando de no un trayecto muy largo entonces inmediatamente ya me encontré con la bajada de plaza oeste pongo la luz de giro empiezo a levantar la velocidad me tiro a la derecha logro andar por la derecha voy tranquilo estaría a un kilómetro de la bajada ya venía bajando cambios desacelerando cuando veo una luz y acá es la parte que todos se ríen porque todos ven una luz pero bueno es la realidad primero la vi por los espejos la vi por los espejos reflexionarme en la cara pensé que era un auto que venía poco más de velocidad que yo después esa luz me pasa la veo irse como una esfera y la veo venir de frente ya a modo incandescente incandilante una luz blanca fría una luz lo más parecido a un tubo fluorescente esférico frío y recuerdo que inmediatamente sentí que el cuenta vuelta se me disparaba o sea venía claro se disparó el cuenta vuelta porque la rueda ya no estaba en contacto con el piso se me hace un poco difícil contarlo porque yo sé después lo que va a pasar pero bueno es la realidad y si decidí contarlo y esto no es algo que lo haya estado contando cada cinco minutos se lo conté a dos personas ustedes se imaginarán a quienes y nada ya medio que lo superé y lo acepté pero bueno volviendo a eso al tema se me dispara el cuenta vuelta la sensación era como que estar haciendo willy si bien nunca me gustó pero lo sé hacer la sensación era estar haciendo willy y el cuenta vuelta se dispara porque la rueda ya no está traccionando en el piso recuerdo haber pensado y esa frase la tuve en la cabeza mucho tiempo recuerdo haber pensado tanta lucha al pedo esa fue la última frase que tuve en mi cabeza tanta lucha al pedo perfecto qué pasó no sé se me apagaron las térmicas como quien dice me despierto le llamémosle me despierto yo estoy viniendo para que se ubiquen lo pueden buscar en el gps si quieren yo estoy viniendo de Itusaingo en dirección a Plaza Oeste a un kilómetro más o menos antes de Plaza Oeste me pasa esta situación y aparezco a 3-4 kilómetros del hospital o sea a unos 6 kilómetros más o menos de donde sentí esa elevación y en contramano o sea mano viniendo viniendo hacia mi casa hacia mi taller si bien en las dos situaciones estaba viniendo pero en una estaba viniendo por acá y en la otra estaba viniendo por acá o sea no es que quede contramano en el mismo sentido que iba quedé contramano del otro lado bueno me acuerdo vieron esos dos segundos en que uno se despierta y es como que se conecta al cerebro y después se abren los ojos recuerdo que me despertó el frío y el olor que muchos lo conocen todos lo conocemos el olor a campo a campo en madrugada ese olor a pasto a hierba húmeda bueno me despierto completamente mareado completamente revuelto quiero que sepan que yo no me drogo yo no tomo eso lo tendría que haber aclarado de entrada pero los que me conocen saben mi estilo de vida mi tipo de vida me despierto sentado en el asiento la moto con la muleta abro los ojos veo la luz de neutral está en contacto me bajé me toqué los bolsillos tenía el celular yo tengo un bolsillo para cada cosa a la izquierda tengo la billetera a la derecha el celular atrás tengo las llaves de mi casa en un bolsillo y en el otro las llaves del taller para que si se pierden no se pierdan todas juntas el taller acá tengo una llave de mi casa y en mi casa obviamente tengo otra llave del taller bueno los que tenemos más o menos una forma metódica de vivir nos manejamos así a diferencia del cachivache que uno pueda llegar a aparecer porque bueno acá están los amigos que comprenden entienden y nada entienden pero están los otros que piensan que uno es impresentable y no es así hay experiencia hay estudio hay capacidad hay conocimiento hay historia hay muchas cosas bueno cuestión que me despierto sentado en la moto con la muleta en la banquina recuerdo mirar así escuchar pasar un auto por la mano por la mano izquierda a relativamente alta velocidad me bajo como les estaba diciendo bueno me toco los bolsillos cada cosa que yo tenía en los bolsillos estaba no había sido víctima de ningún asalto de nada saco el celular para tratar de ver qué hora era sin batería estaba mareado muy mareado náuseas dolor dolor de estómago me dorían los brazos bueno más allá de todo no podía seguir estando ahí parado me toco el pantalón esta es la parte que me da un poco de vergüenza pero bueno en la realidad me toco el pantalón yo lo sentía húmedo circunstancialmente creo que me oriné pongo la moto en marcha arranca perfecta y de lo mareado que estaba me vengo despacito en primera segunda bueno llego después de unos minutos a lo que es la salida de la autopista en la salida de Dolores Prats que es la que yo tengo que salir para poder llegar cómodamente a mi casa o al taller recuerdo que había una camionetita del peaje con las balizas prendidas se ve que estaban haciendo tareas si no recuerdo mal por el olor estaban pintando las franjas la llegada al peaje paro me bajo me ven dos muchachos muchachitos me ven completamente pálido medio perdido se acercan me preguntan si estoy bien a los que les digo que relativamente sí pero no les pregunto qué hora es dos y veinte me dice dos y veinte de la madrugada perfecto me dice te está bien quiere que llamemos a la policía le pasó algo no no quedate tranquilo no pongo la moto en marcha bueno llego a mi llego a mi casa generalmente las motos las guardo en el taller pero decidí ir a mi casa bañarme rápidamente bueno me baño pongo a lavar la ropa seguía mareado dolorido con náuseas sudaba frío me acuesto me acuesto y automáticamente que apoyo la cabeza en la almohada como que me empieza a trabajar la cabeza más allá de donde estuve todo ese tiempo imagínense de las siete de la tarde a las dos de la mañana o de las siete de la noche o de invierno a las dos de la mañana tenemos siete horas perdidas perdidas con una distancia recorrida que calculo que no no fue que que estuve ahí porque cualquiera se hubiese acercado cualquiera hubiese llamado a la policía bueno la cabeza me empezó a trabajar más allá de como les digo de donde de donde había estado que no haya hecho nada que comprometa mi libertad siempre fui un tipo que amó la libertad valora la libertad uno de los pocos miedos que tuve en mi vida fue despertar la libertad justamente también por eso venía un poco a colación el tema de la época en la que les cuento que me separé la mujer o el despecho o como le quieran llamar la madre de mis hijas me podía complicar en cualquier aspecto estaba todo muy sensible para cualquier hombre que se separe bueno si me están viendo mujeres les pido disculpas y si algún hombre no me interpreta o quiere generar discusiones o controversias por mis dichos bueno es la realidad que vivimos los hombres que nos separamos en ese periodo de tiempo las mujeres pasaron de estar sometidas golpeadas y esclavizadas a mandar en cana a tipos inocentes porque es así bueno tuve un pánico terrible 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 pero me dormí me quedé dormido calculo que habrán sido las 3 de la mañana cuando me quedé dormido como que mi reloj biológico no obedece a ningún tipo de experiencia ni parámetro a las 6 de la mañana abrí los ojos seguía revuelto mareado nada fui al médico lo único que tenía más cerca y lo único que me iban a atender sin turno y rápidamente era el hospital o la salita bueno al hospital no iba a ir porque hay que estar a las 3 de la mañana para que posiblemente te atiendan a las 10 o quizás era así en aquella época no lo sé no he tenido que volver al hospital sí a la salita de Palomar que es donde me siento cómodo bueno fui le expliqué todo no la situación no la situación vivida le expliqué los síntomas me preguntó si estaba expuesto a situaciones de estrés más o menos le comenté bueno me dice no tiene que ser un pico de estrés no le dije que había perdido noción de tiempo espacio tiene que ser un pico de estrés producto de las emociones que estás viviendo trata de tomarte 3-4 días salí de ahí me vine al taller pero seguía con el pánico de lo que pudo haber pasado en ese lapso de tiempo que verdaderamente nada perdí perdí completamente conciencia no sé no sé la moto no tuvo ninguna consecuencia el celular lo cargué lo enchufé después de sacarme la ropa lo enchufé prendió estaban todas mis fotos todos los videos toda mi agenda no había mensajes raros no había mensajes de la madre de mis hijas reclamando por nada bueno fueron transcurriendo los días fue quedando un poco como toda situación que a uno lo moviliza con el paso de los días uno la empieza a ver desde otro enfoque traté de buscarle explicaciones técnicas y no me gustaba los resultados que arribaba prefería quedarme con lo que me había dicho la doctora que era un pico de estrés se me seguía repitiendo esos síntomas circunstancialmente tendría que ver de darme alguna medicación o algo y ahora la parte que todos van a decir es la medicación que te falta es la medicación que te falta no bueno fue pasando lo hablé con con mis dos amigos de toda la vida con jorgito y lo hablé con mi hermano ariel mi amigo ariel que creyeron cada una de las palabras que les dije porque saben que más allá de la locura que uno tiene encima yo soy noble soy bastante no tengo el doblete no tengo la doble era una historia real ¿qué pasó en ese lapso de tiempo? no sé me acuerdo claramente me retumba en la cabeza esa frase tanto sacrificio al pedo la vista de los relojes con el velocímetro y el cuenta vueltas pasándose de vueltas o sea pasándose producto de que la rueda ya no estaba en el piso bueno como les dije pasaron los días uno se fue acostumbrando a esa situación o la fue aceptando le fui buscando distintas interpretaciones las encontré si me quedaron después de eso yo era un tipo que dormía muy bien duermo un día que estoy muy matado como el día que desarrollé en dos días toda la instalación que vieron un galé que me quedé dormido a las 10 de la noche a las 2 y media de la mañana ya estaba ATR me quedaron esos esos síntomas después bueno a veces cuando mi casa mi cocina tiene un reloj de hora si yo desayunaba tengo una especie de barra de un desayunador si yo desayunaba muy cerca del reloj el reloj se paraba se quedaba sin pilas literalmente la primera consideré que se tenía que gastar tengan idea que hacía 3 meses me había separado no recuerdo cuando fue la última vez que la cambié estaba seguro que la pila se gastó la compré después de 2 días que me acordé porque siempre voy a los chinos lo que menos me acuerdo de las pilas la compré la volví a poner anduvo un día y bueno se volvió a quedar sin pila el problema estará en el reloj lo que todos pensaríamos o la pila que te vendieron estaba gastada estaba en malas condiciones cambié el reloj y cambié la pila y se seguía quedando se seguía descargando cuando yo notaba que estaba cerca del reloj el despertador que tengo en la pieza primero que no lo usé nunca a modo despertador pero desde que está el celular cuando uno por ahí tiene dudas de si se va a despertar o no pongo la alarma del celular me pasaba lo mismo con el despertador de la habitación que fue que pasó que hice no tengo idea me limitó en querer salir a pegar un par de aceleradas para nada para nada los primeros 15 días quizás no lo hacía pero no es el día de hoy que disfruto cada cada domingo esas dos horitas en verano capaz un poco más que salgo acelero más allá del frío bueno ustedes me ven generalmente con la 150 realizando tareas trabajando pero a mí me gustan las motos grandes me gusta si bien no una no sé modelo 2024 con toda la tecnología a mí me gustan los fierros clásicos que cuando pibes las veíamos como una nave espacial como la onda 750 el Daytona 400 ese tipo de fierros me gustan y me gusta salir a acelerar y vieron cuando uno sale a acelerar sale a acelerar sigo disfrutando de eso no volví a tener otra experiencia son las únicas dos situaciones la que conté anteriormente que de ahí pueden salir un montón de anécdotas un montón de vivencias pero que las puede avalar cualquier persona que esté en religión si estoy mintiendo o diciendo la verdad esto que me pasó la verdad que no sé sé que venía muy muy agotado venía de un periodo de mi historia muy al límite muy border las nenas muy chiquitas bueno la separación con la madre como les dije si bien no estábamos no estábamos involucrados sentimentalmente porque creo que a esta altura de la edificación mentirnos con eso la convivencia ya se había tornado complicada los ataques de celos y ese tipo de cosas en un tipo como yo no van también tengo que reconocer que me di cuenta de varias cosas no soy un tipo que le guste dar explicaciones de nada yo hago lo que se me ocurre hago lo que se me antoja por ahí un día se me ocurrió comprar una cupé torino con titular fallecido la compré pero no porque me apareció ya lo venía madurando y no le doy participación a mis parejas algunas dijeron él es así otras decían podías haber avisado estaba esta que quería formar parte de toda y cada una de las situaciones y yo siempre fui un tipo solista bueno y sumado eso a las experiencias que les comento a la experiencia que les comento aprendí a disfrutar mucho de la soledad la buena soledad la que uno elige y nada la verdad soy feliz pudiendo estar ahora no sé si estamos cerca de las 11 de la noche acá en el taller hablando con ustedes contándoles esta historia que es 100% real si alguno tuvo una historia parecida y no la quiere poner en los comentarios está en instagram se pueden comunicar conmigo mañana voy a estar respondiendo todos los mensajes que circunstancialmente no no contesto por cuestiones de tiempo me ubican en facebook me ubican en instagram acá en los comentarios ahora por ahí estoy metiendo algún videito en tiktok pero no crean que estoy metiendo videos distintos a lo que vemos acá nada que ver esta es mi casa en tiktok por ahí agarro algún audio de los que andan dando vueltas y le pongo una foto y le pongo youtube siciliano en su taller y nada por ahí a alguno le interesa y viene a ver el contenido nada más pero tampoco era la finalidad tener tiktok para eso sino porque había habido una historia ahí hace un tiempo con unas pinzas macarty que se yo que yo quería ver fehacientemente nada si me estaban calentando la cabeza o era así y era así bueno nada se combinó con que justo coincidió con que cambié el celular el celular ya me venía con la aplicación entré recuperé algunos videos de mi paso por tiktok que siempre cuento que pasé sin pena ni gloria pero bueno nada lo que me gusta por ahí de tiktok es la capacidad o la posibilidad de hacer vivos que todos dirán acá vos ya podés hacer vivos si pero allá está la posibilidad de hacer duplex por ejemplo a mí me encantaría hablar con el amigo Manuel con el amigo Roberto con el amigo Gregorio hacer una especie de entrevista sé que hay mucha gente que tiene mucho para contar no sé hablar con el amigo Ubaldo y acá no tengo que leer los comentarios y mientras estoy desarrollando vieron que uno para las respuestas a veces es largo y suben 70 comentarios está siendo un poco está siendo un poco optimista en el éxito de tus vivos si yo sé que sí pero bueno lo veo al amigo Gregorio cuando hace cuando hace sus vivos que está atento a estudios mirando los comentarios contestando y vuelve al hilo de la conversación es muy de profesor eso yo fui profesor en una escuela de capacitación profesional y eso es muy de profesor lo que hace el amigo Gregorio hay que estar en la clase esto es una charla pero bueno estar en la clase atender los comentarios que surgen y prestar atención al que no entendió nada o al que se suma después o al que repregunta sobre la pregunta que formuló uno anterior y el amigo Gregorio está siempre atento estudio yo me considero me considero porque está bien hay que tener un poco de autoestima un buen interlocutor pero tengo que estar cara a cara para poder hacer una evolución que es todo cuestión de agarrar la gimnasia porque una vez que uno lee los comentarios bueno ya después se van va agarrando la dinámica y la mecánica y lo va desarrollando pero bueno nada quiero que sepan que esta historia que les conté es 100% verídica nació a raíz del comentario que hice de la devolución de la que fue mi señora mi mujer casado por el ritumbanda muchos cuando digo muchos 10 personas me preguntaron si posteriormente seguí teniendo experiencias bueno sacando la de los duendes que hoy hoy hubo situaciones no tuve otras yo duermo las pocas horas que duermo no tengo presencia no tengo apariciones no hay golpes todas esas cosas de ciencia ficción no me han pasado no tengo televisión en mi habitación pero porque nunca me gustó no por nada el famoso dicho de la silla vacía no tengo sillas en mi habitación y generalmente las puertas del placar están siempre cerradas porque bueno también tiene un significado el que queden abiertas pero bueno nada quizás un video distinto acostumbrados a otra cosa pero vieron como es esto uno siempre está está hablando de uno mismo como decía un amuno perdónenme que hable tanto de mí pero soy el tipo que más conoce y bueno el tipo que más conoce y más más amo bueno ahí quizás no no me amo tanto me cuidaría más en algunos aspectos pero bueno se tornó filosófica a la noche les mando un saludo me van con la que venga por la historia que conté yo sé que los haters van a hacerse un festín los que consideran que estoy loco van a terminar de confirmar su teoría pero yo estoy tranquilo que les conté una historia 100% real como dije antes si alguno tuvo una experiencia parecida quizás le dé vergüenza volcarla en los comentarios se comunican en el instagram lo hablamos les paso mi whatsapp mi historia es 100% real no sé a qué atribuírsela les puedo contar hasta el momento que sentí que se paralizó todo no sé no sé es el día de hoy que todavía no lo sé se me fue el pánico ese que tenía a qué había hecho porque como les dije siempre fui un tipo temeroso de la justicia de la ley respetuoso de la ley bueno nada el tiempo pasó y hoy ya lo puedo hablar tranquilamente libremente abiertamente porque el contenido es público y nada les agradezco el haberme escuchado mañana volveremos a una nueva charlita obviamente de siciliano en su taller como vieron les dejé el saludo a todos los amigos electricistas creí que habíamos perdido al amigo guillermo electricista estaba estaba apareció pero bueno nada pensé que había sido a lo del cheto y no había vuelto más así que nada les mando un saludo y nos vemos nos vemos en otra charlita y quien les dice si por ahí ando con herramientas con unidades cuando me despierto a eso a las 2 a las 3 de la mañana les hago algún desarrollo les mando un saludo a las 3